Duelo por equipos. Vamos por delante. Nos hemos quedado atrás. Eliminad a los enemigos del pueblo. Llevamos ventaja. Ya no vamos en cabeza. Vamos en cabeza. Avión espía hostil situado encima de nosotros. Estamos perdiendo el combate. Vamos por delante. Nos hemos quedado atrás. Avión espía hostil situado encima. Controlamo la situación. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! Avión de contraespionaje sin combustible. Vuelvo a... Avión espía hostil situado encima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!